Hoy les tenemos muy buenas noticias a la comunidad dominicana en el estado de Rhode Island. El festival dominicano se llevará a cabo en su totalidad este año. El año pasado no tuvieron su acostumbrado festival anual, pero sí realizaron la gran parada por la calle Broad en la ciudad de Providence. Para contarnos más sobre los planes que tienen para este año, nos acompaña virtualmente el vicepresidente del Festival Dominicano de Rhode Island, nuestro gran amigo Huáscar Beato. Huáscar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a tu programa Encuentro Latino. Muchas gracias a todos. Saludos a todos los seguidores de Encuentro Latino. Muchas gracias a ti, Ángel, que siempre nos has mantenido al tacto y al contacto de lo que es el Festival Dominicano aquí en Rhode Island y de nosotros y de parte de Marilín Cepeda. Quisiera darle también las gracias a ustedes. Ella no puede estar hoy con nosotros, pero ella también quisiera darle las gracias a todos ustedes por el tiempo que siempre nos han dado. Gracias y saludos a nuestra amiga Marilín Cepeda. Nosotros como dominicanos con este espacio de Encuentro Latino nos sentimos contentos de poder ayudar y ser parte de lo que ustedes hacen en Quisqueña en Acción. Huáscar, fue impresionante cómo ustedes lograron hacer el desfile dominicano el pasado año en la ciudad de Providence, en un año cuando no muchas organizaciones estaban realizando sus actividades. Muy bien realizado. Lo felicitamos. Bueno, primero antes que todo, gracias. Y te voy a decir, como diría un dominicano, que eso fue rompiendo brazos. Pero el logro del Festival Dominicano, del desfile, porque no fue el festival, el desfile dominicano el año pasado, se debe mucho, primero antes que todo, a la comunidad y al apoyo que nos ha dado la comunidad a través de los años, la trayectoria que ha tenido Quisqueña en Acción y el esfuerzo que ha hecho Quisqueña en Acción en mantener por lo menos la tradición de lo que es la celebración del Festival Dominicano. Entonces, gracias a los senadores, a los representantes estatales, al gobernador, al asistente, al gobernador, que nos dieron el apoyo de poderlo hacer, junto con los comerciantes y los dueños del Bon Tires, que fue donde nosotros hicimos la celebración en sí. Entonces, por eso fue que lo pudimos hacer. No fue simplemente que Quisqueña en Acción lo hizo. Fue en conjunto con la comunidad, la ciudad de Providence, y toda la persona que a través de todos estos años, los dueños no han apoyado. Muy bien. Cuéntanos sobre este año. Tenemos entendido que estarán realizando el festival. Estas son muy buenas noticias. Mira, este año estamos, o sea, para mí, no puedo hablar con todo el mundo, siempre he hablado por mí. Estamos alegres, estamos energéticos, estamos ansiosos, pero al mismo tiempo no queremos dar el brinco. O sea, yo subiré los brazos, pero no quiero dar el brinco junto por lo del COVID. Entonces, gracias a Dios, y según se han movido las cosas, no han permitido este año celebrar el Festival Dominicano en el Parque Royal Williams, Temple to Music, en el Parque Royal Williams este año. Entonces, vamos con el desfile tradicional desde la Torvés hasta la entrada del Parque Royal Williams, y seguimos entonces celebrando lo que es el Festival Dominicano en el Parque Royal Williams. Una alegría inmensa. Excelente. Comencemos con el reinado que ustedes celebran en el mes de junio. ¿Tienen fecha para este evento? Hasta ahora mismo, como tú sabes, porque todo viene, o sea, la noticia de poder hacer el festival en el parque no abre las puertas a otros eventos, como viene siendo el reinado dominicano. Entonces, al mismo tiempo, no queremos como empujar el sobrecito, como dicen. Y estamos tratando de averiguar primero dónde se podría hacer, antes de todo, la capacidad de personas y cómo sería el modo en que se afectaría ese evento. Entonces, hasta ahora mismo, por eso no tenemos la fecha, porque no sabemos exactamente, o sea, ya dado que todo se abrió de momento, entonces, por eso no tenemos una idea específica. Estamos, la mesa directiva, estamos trabajando en cómo sería el procedimiento, y entonces, tan pronto tendríamos eso ya planeado y en concreto, entonces lo vamos a pasar a la comunidad. Muy bien. Es importante, Huasca, resaltar que la costumbre de Rhode Island con el festival y la parada es de que ambos eventos se realizan el mismo día. Comencemos con el desfile. ¿Partirá desde la calle Broa, como siempre, a las 10 de la mañana? Sí. La celebración, como siempre, o sea, la tradición siempre ha sido la misma. No trataremos de cambiarla, por lo menos lo que se trata, perdón, de lo que es el horario. Entonces, el festival, el desfile, va a salir desde la Torbes Avenue con la Broa, como siempre se ha cerrado la calle, a las 10 de la mañana, ahí va lo que conocen a Providence, ahí en la farmacia C.D.S. Entonces, de ahí nos dirigimos hasta la entrada del Parque Ruyo Williams, como se ha hecho tradicionalmente, y entonces ya después de ahí, lo que es el desfile es básicamente abriendo, vamos a decir, lo que es el Festival Dominicano en el Parque Ruyo Williams, tradicionalmente se tomaría en totalidad el desfile, se toma dos horas, entonces por eso ponemos siempre de 10 a 12, porque allá a las 12, con Dios por delante, todo el mundo, o toda la persona, todo participante, o todo cantante, artista, que se va a presentar en el parque, empezamos en el parque, entonces a las 12. En el ya conocido y famoso Templo de la Música. El famoso Templo de la Música del Parque Ruyo Williams, sí. Tenemos entendido que hay buenas noticias para las familias, ya que este año estarán implementando más actividades para los niños. Sí, estamos tratando, como te dije al principio, todo ha estado en temas de conversaciones, porque ya, gracias a Dios, como te dije también, la comunidad ha tenido como el oído pendiente, si va al Festival Dominicano o no, entonces ya no han empezado las entidades a comunicarse con nosotros y nosotros con ellos. Entonces estamos tratando este año de tener actividades, vamos a decir por esa parada, en lo que es la área de lo del festival, para niños, con eventos, con juegos, algo más llamativo para la familia. O sea que no es solamente, sin quitarle nada al festival, no solamente sería lo que es dentro de la tarima, las presentaciones que se hacen, pero también para los que están presentes alrededor del festival en el parque, tener algo divertido y llamativo para la familia, para los niños pequeños principalmente, sí. Así es. ¿Y estos eventos tendrán medidas debido al COVID-19 o ya no? Porque serán al aire libre. Esa es también parte de por qué yo no he dado el brinco. Porque de aquí a allá pueden pasar muchas cosas. Yo por delante, la que menos esperemos que suceda, que no suceda. Entonces, las actividades según se presentan, porque todavía estamos en conversación, según se presentan, creo que no representaría ningún tipo de límites a lo que es el COVID. ¿Por qué? Porque es al aire libre, es algo ya que se ha permitido debido a que tenemos el festival en el parque y sería algo como quien dice que no sería, no tendría mucha razón. Ahora, al mismo tiempo, la mascarilla, el que la quiera usar, la puede usar, la mascarilla van a estar presentes por si la persona la quiere, no la tiene y se la quiere poner. O sea, que tenemos como se ha hecho a través de ya estos últimos dos años, ajustarnos a las situaciones. Entonces, que haya un límite ahora mismo te podría decir lo que sucedería de aquí a allá. Excelente. Hermano, finalmente un mensaje para los televidentes de Encuentro Latino, referente a lo que es la gran parada y el Festival Dominicano de Rhode Island 2022. Bueno, mi mensaje sería para todos los televidentes de Encuentro Latino, sigan poniéndole apoyo y atención y cariño y seguimiento al Encuentro Latino y a Ángel Salcedo. Nosotros en Fisca y en Acción no hay palabras para poder darle las gracias a todo el apoyo que nos han dado a través de los años. Y yo espero que ustedes como seguidores, como amantes, como amistades, sigan dándole el apoyo a ellos, que ellos se merecen ese apoyo. Quisiera dejarles saber también que el Festival Dominicano viene. Estamos muy alegres de esta situación y esperemos que también, como todos los años, con su límite o sin el límite, lo disfrutemos, lo pasemos bien. Que todos vayan en familia y que se celebre una vez más el Festival Dominicano como se ha hecho a través de los años aquí en Rhode Island. Loás Carbeato, vicepresidente del Festival Dominicano de Rhode Island. Muchas gracias por tu información, hermano. Saludos a todos allá en Quisqueya en Acción. Muchas gracias. Igualmente allá. Cuídate mucho. Si usted desea más información sobre el Festival Dominicano de Rhode Island, usted puede llamar al número de teléfono 401-206-5806. Usted también puede visitar su página de Internet o su página en la red social de Facebook usando la información que aparece en la pantalla. Bueno, amigos, eso es todo por esta edición de Encuentro Latino. Para más información sobre este programa, usted puede llamarnos al número de teléfono 781-562-1461. Visite nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Y también los invitamos a ver esta y otras ediciones de Encuentro Latino en nuestro canal de YouTube las 24 horas del día. Yo soy Ángel Salcedo, dándoles las gracias por su sintonía e invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Hasta la próxima semana, mis amigos. ¡Suscríbete al canal!